Míralo, míralo, ellos son familia de los roedores, ¿quién son roedores? ¿Dónde está el otro? Allá hay otro, ¿quién quieren verlo? ¿Están bonitos? Ajá. ¿También los vemos bonitos? Ajá. ¿No los podemos acariciar? No, no creo que se deje tocar. Hermoso, ¿cierto? Sí. Víralo, víralo, víralo. ¿No se asustó, verdad? Víralo, víralo. ¿Verdad que no se asustó? ¿Ah? No, no se asusta. ¿Pero los roedores cortes así? Sí. Ah, está el otro, vamos a ver. ¡Dios, Dios, Dios! No se asustó las tres. ¡Nos lo vamos a ver! 3 ! Gracias.